buenos días amigos un tutorial más y el día de hoy traemos algo bien rápido bien sencillo ya había hecho diferentes tutoriales de cómo crear un usb ejecutable para poder instalar para poder instalar cali linux en tu computadora etc etc y en uno de esos vídeos me pusieron un comentario de que pusiera o hiciera un vídeo de cómo se hace utilizando linux en el vídeo utilizamos una aplicación muy famosa que se llama rufus para crear el usb ejecutable y rufus no está disponible para windows o ya tengo yo aquí si me voy a mi carpeta de downloads tengo ya un hizo bain el archivo de descarga de cali linux es el instalador en formato hizo ahora necesitamos y tengo aquí un usb también conectado a mi computadora ahora necesitamos un programa para poder ayudarnos a crear ese a ese usb ejecutable el programa que vamos a utilizar se llama echar y hecho si está disponible para linux les voy a enseñar cómo hacerlo lo primero que vamos a hacer es descargar echar y aquí tienes también está disponible para windows obviamente aquí están las versiones de windows que están las versiones de mac y aquí está la versión de linux o nos vamos a descargar esta opción ahí va y va y va y va y va y va y va en lo que se acaba de descargar voy a conectar a mi usb a esta máquina virtual tú 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 ok y ahí está ya se acabó de descargar voy a cerrar esto voy a hacer esto para acá aquí está mi memoria usb ya tenía yo previamente hecho el usb con con la imagen de cali porque los utilicé para instalarlo en la computadora pero si quieres crear ese usb ejecutable con linux necesitamos hecho el siguiente paso va a ser dar un clic derecho en el archivo que descargamos de hecho no vamos a ir a properties nos vamos a ir a permisión y le vamos a decir a la audiencia para nuestro programa vamos a permitir que este archivo corra como un programa decimos close y ahora sí le damos dos clics para empezar a correr la aplicación de hecho y de aquí ya es bastante de hecho si no querías descargar supongamos el archivo de cali también puedes poner el url de la descarga pero ya tengo el archivo así que no importa y de aquí después los pasos son muy similares seleccionar un archivo right aquí está mi archivo de cali instalar seleccionar donde lo vamos a meter aquí tengo mi memoria usb de 32 gigabytes y flash le ponemos nuestro password de administrador y ahí está y ya después de aquí ya nada más falta esperar a que el programa termine de correr y ya tienes un usb ejecutable para poder instalar en este caso cali pero cualquier sistema operativo en otras computadoras muy rápido bien sencillo espero que les haya gustado espero que les haya ayudado hasta la próxima